¡Hola chicos! ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bueno, les cuento, hoy día, domingo, tengo un día muy ocupado. Gracias a Dios que mi brazo ya está recobrado un 45%, ya está más movible, un poco más flexible, un poquito mejor, ya puedo manejar. Así que voy a estar trabajando por un par de días con dos cachorritos, dos perritos que han dejado a mi cargo, para poder cuidarlos, sobre todo ahora en las fiestas del Día de Acción de Gracia que se celebra aquí en los Estados Unidos, ¿no? Así que después, bueno, voy a ir a caminar a esos perritos y ahí me voy a ir a mi iglesia. Voy a pasar un día con mi amigo Jay, Dios mediante, así que si haga algún cambio, pues el dedito va a tener que ser distorsionado. Pero bueno, les cuento que el clima está fabuloso el día de hoy. El paseo con mis hijos fue genial, me he llenado de amor, me he llenado de gozo, de ver a mi madre, de abrazarla, de apachurrármela, de abrazar a mis hijos, de tener contacto con ellos físico. Es algo que solamente creo que las madres pueden entender, ¿verdad? Son 7 y 45 de la mañana, la temperatura está genial aquí, vamos a ver. ¡Tarán! Miren qué bonito está. Está muy bonita la temperatura, así que estoy en manguita corta y voy a salir a hacer mis cositas. Les voy a enseñar a esos dos perritos que me han dejado. Son dos poodles bien chiquititos, todos peludos y hermosísimos. Hermosísimos, así que bueno, un besito y sigan con el video. Ha sido cumpleaños de Boo, le te ha cumplido 4 añitos, ¿verdad Boo? ¿Quieres ir al parque? ¿Quieres ir? Sí, 4 añitos, cumplió el 15 de noviembre mi bebé. Y mi papá, mi difunto padre, 81 años, el 15 de noviembre, el mismo día. Give me 5. Sit. Give me 5. Give me 5. Go pee. El día está lindo, súper soleado. Go get your bottle. Coge tu botella. Go get it. Good boy. Chicos, acabo de llegar a recoger estos bebés para que caminen. This is Maisie. And this is Sophie. Ella es Sophie y Maisie. Hola, Pechocha. Ella tiene 2 añitos de edad, que es una cachorrita preciosa. Y Maisie. Hola, Pechocha. Ella tiene 4 añitos. Su mamá se ha ido de viaje, así que me los han dejado. He venido acá a su casa a cuidarlos por un par de noches. Así puedo recuperar algo de dinerito. Ahora que mi bracito está mejorando, puedo trabajar un poquito mejor. Gloria a Dios, es bueno. Están bellos, ¿verdad? Están bien perfumados y bien peinaditos. Esta de acá es puro amor. De aquí, que acabe con ella. Me tengo que ir a cambiar para irme a la iglesia. Hola, Pechocha. Y de ahí, pues, viene Jay para ver si vamos a comer o a hacer alguito. Ok. Hacer la noche con ellos, cuidándolo. Toda la noche un ladrado estos bandidos. Están preciosos. Bueno, ya listándome para irme a la iglesia. A mi culto, a mi servicio. Y de ahí, a ver qué cosa pasa. Una cenita, un almuercito, alguito rico. Ya, se merecen rosas siempre. Pero nosotros, como hijos, a veces, por el afán, por estar tan ocupados en otras cosas, en otras cosas que pasamos y desatendemos a alguien o al ser amado, aquel que nos trajo a esta tierra. Entonces, es bueno, tenemos que darle flores, tenemos que darle una buena, llevarlas para que tengan una buena cena. Y qué lindo es decirle siempre y expresarle a una madre cuánto nosotros le amamos. Son expresiones preciosas, ya, y hoy, pues, también hay reconciliaciones. Hay hijos que llaman a sus madres y entonces se reconcilian. ...gloriosa sobre sus vidas. Y te ruego, Señor, que las guarde, las protejas. Amado Dios del cielo, que les des amor, que les des fuerza, fortaleza y mucha salud, Señor amado, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, te damos paz. Bueno, chicos, ya llegué de la iglesia, el culto salió hermosísimo, ya me puse algo más cómodo, así que me estoy yendo al restaurante de Francesca, donde ella trabaja, para poder comer algo con Jade. Así que ya les paso la carta para que vean y les hago ahí unos videíto clips para que puedan ver el lugar donde trabaja Francesca, ¿no? Y no creo que le pueda hacer muchas preguntas a ella porque no vaya a ser que le llamen la atención y no queremos que la voten, ¿verdad? Sobre todo que ahora que tengo el brazo un poco mal, ella estaba trabajando prácticamente el doble, imagínense. Tiene un turno, tiene sus turnos, son cuatro veces a la semana de nueve de la mañana a doce de la noche, una de la mañana, prácticamente. Que en realidad, qué buena que es, me saco el sombrero por ella. Tengo una bendición de Dios que son todos mis hijos y ella que en realidad está tomando una responsabilidad que no le corresponde tan fuerte, ¿verdad? Y el resto de los días, pues, ella está trabajando, está en la escuela, está en la universidad. A veces se queda hasta las cuatro de la mañana haciendo tareas y, ay, se me parte el alma, pero eso la va a fortalecer, ¿verdad? Todos pasamos por cosas y hay que aprovechar las cosas que nos da Dios. De verdad, hay que siempre ser positivos a pesar de todo. Ser muy positivos. Ustedes dirán, ¿a dónde estoy? Pero estoy acá con esas dos cositas, acá. Sube, sube, sube. Les dije que estaba cuidando a estos perritos por dos días, ganándome extraño de dinero. Dios es bueno, Dios es grande, Dios no abandona a sus hijos. Cuando somos fieles, al menos tratamos de ser fieles porque somos humanos, todos pecamos y nadie es perfecto, ¿verdad? Bueno, entonces, vámonos para la cena. Ella ya está llegando a recogerme y me he puesto un poco de base y parezco un fantasma. Bueno, todavía está Halloween por ahí, aunque no lo festejo yo. Todo festejo la vida, más no la muerte. Lo que pasa es que no estoy en la casa, entonces acá no tengo nada de maquillaje. Lo único que tenía acá en mis bolsos es para taparme las ojeras. Me la he puesto en toda la cara, pero creo que está feo. Anyway, no me importa. ¡Un besito! ¡Vámonos! Oigan, chicos, viéndome bien, bien de cerca, cuando yo no me pinto las cejas, no les echo su color, no tengo, yo no tengo ni pestañas, no tengo pelo en los brazos, en las piernas, en el cuerpo. Oigan, ¿qué opinan chicas del micro bleeding que le llaman? Que te aumentan un poco de cejas, es una especie de tatuaje, pintura, algo así. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Consejos? Creo que me lo voy a hacer, voy a hacer que me lo regalen mis hijos por Navidad, porque ahorita no puedo gastar, pero yo creo que está como en 300 dólares, algo así. Ahora uno no puede ir a cualquier lado, porque no voy a hacer ahora que me fríen en las cejas, pero si se dan cuenta, soy media lampiñona. ¡Ja! Chicos, ya me voy, pero no los puedo dejar a ellos afuera, porque son terribles, así que les voy a mandar a sus kennels. Pero los tengo que dar su respectiva galletita después. ¡Ok, chicos! ¡Kennel up! ¡Kennel up! ¡Good girls! ¡Buenas chicas! ¡Kennel up! ¡Kennel up! ¡Yeah! ¡Good girl! ¡Buena chica! ¡Good girl! ¡Buena chica! ¡Uy, se le cayó! ¡Yeah! ¡Good girl! Ya regreso, me voy a comer con Francesca y con el tío Jay. ¡I love you, girls! Ya de aquí lo cierro. Bueno, ya llegamos acá al lugar donde Francesca trabaja. Este es un lugar gigante. Estamos en el segundo piso, donde ella está. Está tan copado, de que es algo increíble, pero no como en la época de verano. Tiene tres pisos. No puedo tomar mucha información, porque a la gente le molesta. Pero bueno, nos dieron esta ubicación y lo vamos a pegar aquí a ver. Y ahí llegó el... ¡Qué hermoso se ve! Señorita, hola. Sí, sí, sí. ¡Qué hermoso se ve! Y ahí ella está sudando. Vamos a ver la carta, de qué se trata. ¿Verdad? ¿Verdad? un pájaro rojo que es en una de las principales avenidas turísticas del pueblo donde vivimos y del Maine una de las calles principales de Newport Road gracias ya está ahí trabajando también miren, miren no quiere que la grabe ahora esta la corte va a trabajar no tengo que ver no tiene que ver no tiene que ver bueno por lo menos yo voy a pedir un sexy un quisté de gorgonzola es un queso tiene... bueno, traiganlo ustedes trying to get crab cake sandwich tiene algo de ácido tiene también este champiñones ya les voy a mostrar yo no sé qué es lo que va a pedir es muy difícil grabar acá con tanta gente porque la gente a veces no le gusta y no me quiera meterle problema ¡Salute! ¿qué vas a comer? ¿qué vas a comer? ¿qué vas a comer? ¿qué vas a comer? egg, cheeseburger hamburguesa con queso y nos ponemos fritos con fritos no, no, no cabecita de algodón ¡corre! ¡corre! cueva nada Many pein ¿ refrigeras? Ok, uh, I want the sexiest take, uh, and gorgonzola. ¿Cómo lo quieres, Miriam Red? Uh, Miriam. Thank you. You're welcome. All right. ¿No entra en vaina? ¿No quiere que la grave porque creo que hay que doble? ¿Puedo, por favor, por favor, por favor? ¿Puedo? No, 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 no. ¿Está trabajando? All right. Me too. All right. Thank you. Ladies first. U-la-la. Alguien, eso es mi letra. ¿Ves? ¿Qué es eso? No, 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 no. You might have to get your mouth a mento and off. Yeah, I've been trying to do it. I'm playing, I know you do. Okay, what is this? I made you, I turned the sandwich is over. Lala. Oh, it is really good. Oh, yeah. And I'll give you a disco, too. Oh, yeah. I love it. También matter. Comida, Come. Ok chicos, me he venido al restaurante de Francesca y miren lo que me ha servido Oh my god Hey honey, what do you have there? I got a cheeseburger Oh god, I'm sorry for butter Miren You are a piggy piggy Look at you Merry Christmas Santa Oigan chicos, miren Ensalada de queso gorgonzola con mandarina walnuts Esto está pero de lujo Yo me lo llevo para acá hace un rato Lo que no quede La gente ya se retira Mi azafata preciosa ¿Quién es la más hermosa? No ¿Cuántas propinas quieres que te veste y lleve? 50 50 millones de dólares ¿Qué? Uy, se me ve un monte Te amo Yo también ¿Por qué ha puesto tus tomates acá? ¿Por qué ha puesto tus tomates acá? ¿No? You hide the tomato El odio a los tomates You eat the tomatoes No, you do ¿Toma? The tomatoes are a point of a shit Dios, son buenos para mierda los tomates, dicen. Why? Tomatos es bueno para tu inmune. Es bueno para ti. Sabe terrible. Oh, necesitas otra cerveza? Do you need another beer? Francesca? ¿Quieres un otro vino? Sí. ¿Por qué ponen tus tomates? ¿Por qué ponen tus tomates aquí? ¿Por qué ponen tus tomates? No quiero comer tomates. Solo un vino. No quiero comer. Oye, Gorda, una pregunta. Ya salió y vuelve a entrar. Oh, Dios mío. Salió de nuevo. Miren como bajó toda la cantidad de gente. Oh, algo te... Ok, entonces... Él está haciendo sus vines en la lonchera. Gracias, hija preciosa. A ver, un consejo que le quieras dar a las personas, por favor, que quieran salir adelante como tú lo estás haciendo. Retrocede un poquito. ¿Qué le podrías decir? Que estudien, que estudien. Para que no terminen como yo. No, mi amor, porque no. No hables así. Tú estás en un proceso, estás estudiando y trabajando, ¿verdad? No, eso no se va a pagar. ¿Cómo? Se ríe porque ellas están en un proceso de estudiar y trabajar. Y han hecho un proceso de comer. ¿Quieres comer? No más. ¿Estás extrañado? Sí. Sí. Oh, Dios mío. ¿Qué hora es? 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 Todo está en el baño. Todo está en el baño. Todo está en el baño. Todo está en el baño porque están con diarrea. Bueno chicas, miren, para hacerles una idea No traduzco porque tampoco entiendo Pero para que se den una idea de los precios Los nachos, la angosta Ay Dios mío, no puedo mantener el teléfono estable Porque me duele mi brazo Ok, vamos a buscar ¿Dónde está la señora? Acá están Una ensalada César vale $9.95 Esta es la que yo me pedí Que sí valió la pena Sale como $26 con gastos y todo Creo yo, de repente menos Disculpen el movimiento Pero mi brazo no está bien Mi brazo izquierdo es inútil para algunas cosas Los que entienden un poquito de inglés Señorita, la cuenta por favor Francesca, Francesca Ej, I love my daughter What are you doing? I'm contemplating how full I am The what? Constipation? No, no constipation What? Constipation What does that mean? That means I'm thinking about how much food I ate So what do you think about it? It was good Oh God Man Señorita, la cuenta, ¿cuánto es? No puede No puede Pues Pues It was It was almost It was like Almost $100 Now it's $68 Oh man It was $100 Y era $100 en la cuenta Lo rebajaron a $68 ¿Verdad? Mamá, relájate un poco Oh, hijita Mamá, relájate No puedes estar casi con el video Así en pleno restaurante Pero si estoy haciendo una acción De gracia Mamá, baja Mamá, me estás avergonzando un poquillo Ya trajo la cuenta This is the bill How much is the bill, mister? ¿Cuánto es la cuenta? It was $100 $100 Pero por el discount How do you say discount? Discount El descuento Por ser familia de Francesca How much we have to pay? $60 What? $68 From the discount Yeah Oh, that's a very good deal Thank you for your invitation, honey I appreciate it I'm going to get another cheeseburger What? You want a what-what? Another cheeseburger Ahora si quiere comer a otra mudeza Porque bajo precio Ah Estamos bajando Where are we going? Taking and walking you home I know Me voy a mi casa Sí It's okay Vamos a What's wrong? Vamos a buscar a Gustavo Who is Gustavo? I don't know who Gustavo is Oh, Jesus Christ Gustavo es el amigo de Francesca Oh my God Gustavo es uno de los mejores amigos de Francesca Que trabajan acá Así que lo vamos a ir a conocer Ok, este es el restaurante de Francesca No te escondas Stop hiding Move it Ok, ya está El pájaro rojo Este es el restaurante Están en la avenida Principal Uh, me voy para mi casa Me muero de freo Tú No tienes mentiras No ¿Por qué es así? slogan ¿Cómo es así? ¿Cómo es así? No es así Look at Tú No me ��